El volcán en el que está convertido cercano a Oriente, sobre todo desde inicios de octubre pasado, acumula peligro. Se inflama de volatilidad, de ira diplomática con amplias posibilidades de mutación bélica. Las recientes amenazas iraníes contra Israel por su incesante ofensiva en Palestina, la frontera con Líbano y el reciente ataque al consulado de Teherán en Siria aumentaron la tensión en la región. La onda expansiva llegó y encontró respuesta en Estados Unidos. El invitado que nunca falla, inclusive hasta cuando no lo invitan. Estamos dedicados a la defensa de Israel. Apoyaremos a Israel, defenderemos, ayudaremos a defender a Israel e Irán no tendrá éxito. ¿Qué tan inminente cree que es un ataque a Israel por parte de Irán, señor presidente? Me gustaría obtener información segura, pero mi expectativa es más temprano que tal. Los departamentos de inteligencia estadounidenses e israelíes aseguran que Irán atacará alguna de sus posiciones en Oriente Próximo. Pero ni siquiera eso ha logrado que la ofensiva sobre Palestina, específicamente la que estrangula la ciudad de Rafah, encuentre tregua. Completaremos la eliminación de los batallones de Hamas, también de Rafah. No hay fuerza en el mundo que nos detenga. Muchas fuerzas están intentando hacer esto, pero no servirá de nada. El líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, utilizó su discurso por el Ramadán para afirmar que el ataque israelí al consulado en Damasco no se quedará sin castigo. La administración Biden fue muy clara. Si Irán ataca directamente a Israel, el conflicto que se desarrolla en la franja de Gaza abandonará los tintes locales y se convertirá en un conflicto internacional. Los tambores de guerra palpitan amenazantes en el cercano oriente. Raciel Cruzalazar, Fuerza Informativa Azteca.